Música Muajaja ya van 30 puntos Lucas, si sigues fallando tendrás que encargarte de la cena de navidad De tal a mierda, el partido aún no ha acabado con che tu vida, ahora le daré la vuelta a la tortilla xd Si jaja, llevas intentándolo desde hace 10 minutos, y nada macho que no Que no tengo posibilidades eh, pues chúpate esa muajaja, ahora me comes la banana Tu puta madre, ahora verás te humillaré y luego me quedaré con tu mini golf muajajaja Que te vayas a la mierda puto, a mi niño no lo toca nadie Así, que si no jodas mierda Que bueno ya se acerca la navidad, un año más tendré que ocuparme de la decoración, los regalos, las invitaciones Pero sobre todo, el de ser la estrella de la fiesta, porque yo seré el puto rey de la navidad Wajaja, mierda, estoy hasta la pinga del cabrón de Lucas Con este ya van 3 caballetes me rompen muy pendejo, como me rompa uno más lo cago a palos Bueno, después de un largo análisis al diario de GOP, solo he llegado a una conclusión, que no me sirve para un carajo Todo lo que pone no son más que pestes sobre mi padre y sus amigos Vamos, que ese sujeto realmente los odia, y supongo que a mí y a mis colegas también Supongo que hasta los enemigos son hereditarios jeje Jun, llegó el momento de poner a prueba mi nueva entrada super secreta a mi laboratorio Claro, es mejor así, una entrada más discreta y más sencilla Ahora, solo tengo que pronunciar la contraseña, veamos, átomos cachondos Wajaja soy un puto genio, se hasta inventar contraseñas ingeniosas xd O vaya que esto, es un fax, desde cuando Mix tiene mi número, que cabrón olvide que lo sabe casi todo Y digo casi porque si supiera como encargarme de la vaca, pues como que hace rato me hubiera revelado la fórmula En fin que tenemos acá O ya veo, es cierto, que de en ir a visitarle a su centro de diversiones, porque no Después de todo me vendría bien despejar la mente, ocuparse de los trabajos de clase Y de como hacer que un hombre vaca vuelva a ser vaca Digo, hombre, pues eso, es muy estresante, me vendrá de perlas Bueno, primero contactaré con mi querida Laura a ver si viene Coño, como odio la física, de haber sabido que me iba a tocar hacer esta mierda Me hubiera ido a las fuerzas armadas Hey chicas, sabéis a donde ha ido Laura, quería pedirle el USB Creo que se ha ido a ver a Ramón, pero que mierda Precisamente se va ahora que íbamos a pedirle ayuda con esto Desde cuando debo saber ciencias sociales para ser modelo Que se metan la historia por el culo Ja ja ja, eso os pasa por no hacer los deberes cuando tocan Laura y yo lo hicimos todo en apenas dos horas En fin, os dejo con vuestros pucheros mientras me voy a ver a Alejandro A ver si hacemos algo hoy Pues que te den bien por el coño ¿Y a ese qué cojones le pasa? Ni puta idea amigo, ni puta idea ¿Te espero Ramón? Oye deja de ser tan chupón carajo Buajajaja, otro gol conchetumadre Alejandrillo esto no es chupa Esto es genialidad muajaja Genialidad, mis huevos Esto, perdón por lo de antes Me emocioné y eso La verdad, te llamé para ver si me acompañabas al centro de diversiones de Mix El weón insiste en que vaya y eso Ey, no te preocupes Además eres mi novio Así que está bien que te sueltes de vez en cuando Y por supuesto que iré Siento cierta curiosidad por saber que se puede hacer allá Jejeje muchas gracias Laura Sabía que podía contar contigo Sabes, ojalá que los demás también se animen a pasar el rato Si, lo mismo digo Pero mis amigas están metidas en sus rollos y bueno De ahí es difícil que salgan Laura, acá estás Tengo suerte de no tener tarea Las demás están como locas Porque no estás en casa para que les eches un cable Ah si, pues que se jodan a ver si así dejan de flojear tanto Ah por cierto, te vienes al centro de diversiones Yo iré con Ramón Claro, si es que viene también Alejandro Genial, voy por él Ey cabrones que hacéis ahí todavía Que nadie quiere animarse a venir al centro de diversiones Ahí tengo a Laura y a Cristina esperando Joder, pues de coña De todos modos estoy hasta los nuevos de la normal este No para de mandarme a la mierda con patadas Por eso ahora solo juegan 9 en su equipo XT Genial, pues vamos Si vienes Lucas Tu madre Oh, pues hasta luego Iré a ver si Ricardo quiere venir Ey Ricardo ¿Cómo va tu obra maestra? Obra maestra no pelotudo Obra de dioses O más bien Del dios del arte Pronto superaré al Leonardo Demostraré que soy el mejor Y mi oportunidad una vez más la tengo en una fiesta Cuando sea navidad mis cuadros darán más vida a esta casa de los cojones En fin que mierdas querías Pues, quería saber si querías venir con los demás al centro de diversiones Ah, pues no sé Tal vez cuando acabe vaya por ahí De momento estoy ocupado Ot, pues nos vemos dios del arte Hola Lucas Hasta luego Lucas Hola pendejo Hasta luego conche tu madre Hola mi amor Que bueno que te hayas animado a venir No, jeje por supuesto Contigo me lo paso en grande XD Bueno, ya he intentado convencer a Lucas y a Ricardo de que vengan Pero supongo que ellos hacen lo que quieren Así que ni modo Vamos nosotros no más De acuerdo Pues en marcha Tengo ganas de saber que podemos hacer en ese centro de los cojones Wow En realidad es más alucinante en vivo que en la tele De momento tiene buena pinta Ya te digo Habiendo canchas de fútbol y los idiotas se quedaron en casa Por vagos de mierda Bueno ahí que les den por putos Ja 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 Es cierto Ellos pueden parecer el perro y el gato Pero en el fondo son tan parecidos Parecen hermanos ¿No creen? Si es verdad Se llevan bien Excepto cuando se trata de un Madrid Barça Ahí se odian tanto Que incluso se unen a los ultras de cada equipo Y se dan de hostias hasta reventar jeje Jeje es cierto Aún recuerdo el clásico de hace dos años Casi se matan entre ellos por lo del dedo de moro a Tito XD Ey ¿En donde se encuentra Mix? ¿No va a recibirnos? Buja ja 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 Mierda Pues claro que si Simplemente me gusta aparecer de la nada XD Vaya Mix Cada día me impresionas más Ahora más que mago Pareces uno de esos abueletes Que les gusta meditar sobre su puta vida a lo grande Que va Esto lo hago para desahogarme sin tener que destrozar nada Créeme Prefiero no recordar porque estaba de tan mala leche Hola chicos, hola Mix Tenía entendido de que los demás venían acá Por cierto ¿Qué haces? Meditación ¿Era eso o volar la fábrica de Xbox que han instalado en SimCity? Mierda Mierda Se supone que no tenía que recordarlo Me cago en su puta madre Ah pues lo siento jeje Bueno bueno Sofía Tengo que felicitarte Has conseguido acabar antes que Fernanda Pero si siempre acabo antes que ella Va que importa Por casualidad no está Ricardo con ustedes Ah 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 Hijos de puta Se fueron siniestras y que me la pagan cabrones de mierda Pero si fuiste tú quien dijo que no quería venir Va ¿Quién es capaz de entenderte si eres un subnormal? Pues tu querido amigo Ah 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 Eres una cabrona Ah 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 Joder ¿Y ahora qué mierdas tienes? Me dejaste hablando sola en casa Largándote sin decir un carajo Vete a la mierda Ay pero que sencillona eres Y pensar que siempre te hace la dura Bueno perdóname por herir tus sentimientos jeje Cariño ya llegó tu men Oh mi hombre vaya entradón acecho Claro el arte es algo más que cuadros También incluye la música wajaja Vaya me has impresionado Ricardo Nunca he dudado de tu talento Pues claro XD Bueno ya que estoy acá Iré a darme un buen masaje ¿Qué dicen? ¿Vienen? Claro yo voy cariño Pues nosotros nos vamos a los bolos boludos Y nosotros al billar Yo también necesito desconectar Así que iré al sauna Jo que raro suena si ya tengo una en casa jeje Eh yo estaré por acá Adelante que la paséis bien muchachos Bueno supongo que es hora de ir al grano ¿No crees? Supongo que tienes razón Aunque si te soy sincero Dudo mucho que esta charla ayude a solucionar el problema que tenemos con la vaca En fin ¿De qué va lo de hoy? Bueno Lo del happy day era simplemente opcional Realmente no me esperaba que tus colegas vinieran En fin Supongo que así se desestresan un poco de tanta mierda Si es verdad ¿Pero qué cojones? ¿Quieres ir al grano de una buena vez? Cada día que pasa me sale un nuevo misterio Joder que locura ahora se porque te llamas mix misterio Vale si lo admito Estar conmigo puede ser estresante Cansino Aunque también puede ser interesante Sobre todo para la gente que adora los misterios Está bien Al grano pues Oye ¿No crees que es un poco imprudente tratar este asunto en un sitio público? Jeje Has olvidado un pequeño detalle amigo Este sitio es mío Y por tanto cuando quiero hablar con alguien en privado Pues nadie escucha la conversación excepto la persona con la que hablo directamente En lo que tiene poder usar la magia XD Coño Pues es verdad Bueno Pudiste descifrar el diario de Bob ¿Qué dices? Descifrarlo Pero el muy pendejo solo ha puesto mierdas y pestes sobre mi padre y sus colegas Que casualmente son los padres de mis colegas La cosa Que no he encontrado un carajo que me sea útil Jo que lastima Supongo que la gente común no siempre da con la tecla ¿Qué quieres decir con eso? Bueno Ramón Tú debes saber mejor que nadie que históricamente Los magos y los científicos hemos sido Y hasta el día de hoy seguimos siendo incompatibles Aunque más los científicos que los magos Nosotros si creemos en la ciencia Pero la ciencia se niega a creer en la magia Por eso Solo os podéis aferrar a lo que para ustedes es lógico Aun cuando el mundo en el que vivimos está plagado de gente que Bueno No es normal Si, supongo que soy de esos que no creen en lo que no pueden ver Exacto Tengo una pregunta ¿Sigues sin creer en la magia? Jeje Después de todo lo que he vivido desde que estoy en este campus E incluso antes cuando nos tocó vivir lo del malvado rey de Simland Ya nada me resulta extraño Así que puede decirse que no me importa creer en la magia Si existe pues existe y punto Vaya Hasta ahora el único erudito que creyó en mi magia fue mi colega Alokenstein Tu eres el segundo pues Supongo que no te importará que te ayude De una forma más práctica ¿Cómo? ¿A qué te refieres con ayuda práctica? Oh Nada en especial Salvo que tengo el ingrediente que te hace falta para crear el antídoto Después de todo en la magia También está la brujería y esas weas Tu ya me entiendes No me jodas Entonces para que cojones me distes todas esas pistas sin sentido Para joderte XD Na mentira Simplemente quería saber si se podía resolver Científicamente jeje Aunque no hay nada de malo en recibir un empujoncito mágico de vez en cuando no But supongo que tienes razón Andá para que no te pongas dramático Toma Me gusta los envoltorios de regalo XD Si me doy cuenta A ver si con tu toque mágico conseguimos transformar al animal en animal Pero más humano XDDDDDD Bueno, si quieres puedes ir a pasar el rato Después de todo un científico también necesita un relax de vez en cuando no Pues eso, yo de mientras iré con Gloria Y por cierto, ¿qué tal llevas tu matrimonio? Bueno, hasta ahora ha resultado ser un matrimonio muy divertido Solo casarnos Gloria se ha puesto en plan de ama de casa super responsable De uno a tres días por semana discutimos por cualquier wea Sobre todo porque quiere ser madre Mientras que yo aún me lo estoy pensando Bueno, para mi estar casado con Gloria es interesante Es tener una vida llena de emociones Es mejor así que tener un matrimonio aburrido jeje Vaya, debes quererla mucho Si, es lo que tiene estar casado con una mujer de sangre Jedi En fin, nos vemos colega A ver si pones fin a esa vaca de una buena vez Claro, ya nos vemos Bueno, he de admitir que esto se está poniendo interesante Ya te digo, no tenía idea de que fuera buena para el billar profe Esclar que sí, tiene habilidades muy interesantes A más, este es un juego donde se puede utilizar la lógica para ganar Para eso es muy fácil Seguro, mire que yo soy muy peor en este juego Y eso que la lógica no la uso más que para el ajedrez Ahí va ese huevo Toma esa Tengo ventaja querido Lucas Si no te pones las pilas tendrás que ser mi asistente personal por toda una semana Guajaja Bueno, realmente no me importaría ser tu asistente Mientras sea tuyo jaja Eso sí, si yo gano esta partida de los cojones tendrás que asistirme tú Y créeme, eso es bien difícil XD Pues tampoco me importaría Además suena a reco, está bastante bien Mejor que tengas la moral por las nubes Porque si te gano te fregaste bojaja Coño, esto es vivir de puta madre Y se vienen venir XD Y que lo digas, realmente me hacía falta Oye no te deje los pies amigo De acuerdo, oye rubiales Ojito donde le tocas a mi chica o te saco la madre Y que Ramón, ¿cómo fue el asunto? Podría decirse que Mix me ha entregado el 80% del antídoto para curar a la vaca Joder y todo porque me negué a probar con la magia Vaya mierda Yo creo que todo buen científico tiene su porcentaje de orgullo El tuyo debió ser lo suficientemente algo como para resistir las ganas de probar con magia Aunque en este caso es una excepción Supongo que tienes razón Sabes, ahora que los dos estamos aquí Solo si eso, pues, ¿no te apetece hacer algo emocionante y excitante? ¿Qué? ¿Hay la madre que el estar en el sauna le está afectando? Jijiji, por primera vez me siento así de bien